Juan Cancio Barreto en la noche de conciertos basa en la Expo El músico Juan Cancio Barreto brindó un espectáculo en la noche de conciertos basa, foto, panfilo, leguizamón. Seron Facebook, seron Twitter, seron G, seron LinkedIn, seron E-mail, seron Pinterest, seron Tumblr, seron WhatsApp, seron SMS, seron Facebook, seron Twitter, ser vía E-mail, seron WhatsApp. El banco oficial de la Expo 2018 ofreció anoche un espectáculo musical de primer nivel. Banco basa está presente en la Expo de Mariano Roque Alonso y como banco oficial de la Expo, brinda varios atractivos, entre ellos música. En el marco de los conciertos basa, el banco oficial de la Expo brindó una noche de jueves a pura música con cientos de personas que se acercaron hasta el stand de Banco Basa para disfrutar de los acordes del músico Juan Cancio Barreto. Conciertos basa convoca a gran número de personas que visita la Expo, foto, panfilo, leguizamón. De esta manera, Iván Zavala estuvo en la primera fecha de conciertos basa, que se llevó a cabo el 13 de julio y ayer jueves Juan Cancio deleitó a todos los presentes con un shock musical y lo mejor de nuestro folclore. En tanto que para el domingo 22 se tiene prevista la presentación de ANAT, Chase, a las 6, frente al stand de Banco Basa, Paraguay y Argentina se unen para fortalecer turismo en el Sur son renueva con los Spurs hasta el 2023. Los jueces de la fecha 2. Mala alimentación de estudiantes predispone a la obesidad y diabetes. Los Red Bull dominan los libres en Alemania.